Le cuento que una tercera ola de contagios por COVID-19 en la ciudad de Austin, Texas, está colapsando el sistema hospitalario y la prueba está en la falta de camas para atender a los enfermos. Y ante esta situación, los médicos están muy preocupados porque mientras los expertos sugieren el uso del cubrebocas, el gobernador de ese estado pues no piensa igual y el panorama podría complicarse aún más. Andrea León tiene más detalles. Las autoridades sanitarias en Austin, Texas, emitieron una advertencia alarmante. Solo quedan 16 camas disponibles en las unidades de cuidados intensivos para toda la región que alberga a más de 2 millones de personas y 11 condados. Es el número más bajo de camas disponibles en esa región desde que comenzó la pandemia. Agregaron que estas no son solo camas disponibles para pacientes con coronavirus, sino para cualquier persona que necesite cuidados intensivos de emergencia y que la situación desafía aún más al personal hospitalario debido a la escasez de enfermeras de larga data en este momento. Esta doctora dice que están haciendo su mejor esfuerzo, pero que la escasez en los hospitales ya es una realidad en todas las áreas. Esta tercera ola de casos de coronavirus compuesta principalmente por residentes no vacunados está siendo impulsada por la rápida propagación de la variante Delta, una mutación de la cepa original de COVID-19 que preocupa a los expertos por lo contagiosa que es y ha llevado a los centros para el control y prevención de enfermedades a requerir que toda persona mayor de dos años use mascarillas en interiores aunque esté vacunada. Una decisión que la mayoría apoya. Sí, estoy de acuerdo. Yo en particular estoy vacunada ya, pero aún así usted sabe que el riesgo es, todos tenemos el riesgo. Pero en Texas el gobernador Greg Abbott emitió una orden ejecutiva reafirmando su prohibición de los mandatos de mascarillas por parte de los gobiernos locales y los funcionarios de salud, una medida que impide que los líderes del área de Austin tomen más medidas mientras la comunidad enfrenta uno de sus niveles más peligrosos desde el inicio de la pandemia. Los funcionarios de salud dijeron que Austin y el condado de Travis se están quedando sin tiempo y que los residentes deben actuar ahora para prevenir más muertes y enfermedades generalizadas a causa del coronavirus. Según los datos del condado Travis, el promedio de siete días de hospitalizaciones por COVID-19 aumentó en más del 47% durante la semana pasada. En ese tiempo la cantidad de pacientes en cuidados intensivos saltó de 91 a 117, un aumento del 28% y la cantidad de pacientes con ventiladores aumentó en un 38%.